¡Viva Luizu! ¡Mortal 99.1! Señores, en base a nuestro tema de por qué, por qué, por qué la tiradera del capitaleño contra el cibaeño sale a reducir una incógnita muy grande y es algo que realmente ha apoyado esta actitud de muchos individuos. No digo que todos los capitaleños. Tengo muchos amigos en la capital, muchas personas que escuchan y siguen el trabajo de nosotros aquí en el Cibao y agradecemos esa parte, pero hay muchas personas también que lo hacen de una manera negativa como haters. ¡Ey! En este caso, en este caso, vamos a ubicar un poquito, vamos a ubicar un poquito el por qué el cibaeño de tanto resentimiento que tiene, por qué apoya tanto el capitaleño, ¿por qué? El cibaeño es complicado. ¡Dame el numerito! El cibaeño prefiere apoyar a los demás que a la gente de su pueblo. Sí, de verdad. ¡Ey! Es real. Por eso es la única emisora que apoya la música urbana en general. Esta, Mortal 99.1, la hay parable en todo el cibaeño. Noventa y nueve punto uno. A esta hora con... ¡Muy Show! ¡Muy Show! ¡Muy Show! ¡Muy buenas! Buenas. Sí, ¿y qué me habla? Te habla Miguelina Felipe. ¿De dónde, Miguel? Te hablo de San José de las Matas, del campo a las piedras. Es un abrazo para ti, amor allá. ¡Amores! Gracias. Buscando un punto lógico para esta situación que se nos ha presentado hoy. ¿No estás escuchando la emisora desde temprano o te conectas ahora? Eh, mi amor, me estoy conectando ahora mismo. Es que estaba en el trabajo. Ah, ok, mi amor. ¿Tú trabajas? ¿Qué tú trabajas? Eh, yo trabajo en enfermería. Enfermería. Estamos dialogando, analizando esta situación de por qué el capitaleño le tira tanto al cibaeño, mi amor. ¿Por qué? En el caso de ustedes, las mujeres. ¿Por qué las capitaleñas siempre viven como sofocadas con las mujeres del cibajo? ¿Por qué? Bueno, mi amor, mi opinión es que... Es importante. Es que allá cocina muy rico, pero no mejor que aquí. Ok. Que hablan con la L. También. ¿Tú crees que es de nivel hablar con la L? ¿Le da un nivel a esos individuos que hablan con la L? Bueno, creo que no. No, no. ¿Cuál está mejor para ti, hablar con la L o hablar con la I? Bueno, hablar con la E. Con la E, eh. Con la E, si bajo. Allá, primo. Un beso para ti, amor. Ocho, cero, nueve, dos, cuatro, noventa, nueve, diez. Y están mal las dos, eh. No especificando solamente... ¿Verdad? Una parte de la región está mal. Las dos. Establecer una conversación con la L no va a ir la manito. Y con la I, no va a ir la manito. Está mal. Está mal. Mal. Malísimo. ¡Melo buenas! ¡Luis! ¡Chau! ¡Dime ahí! ¡Luis! ¡Wey! Para el sureño. Para el sureño. Edúquelo, edúquelo, compadre, edúquelo. ¡Lureño, mira! Yo estoy ahora mismo en el cruce de San Pedro de Marcorino. ¡Wow! Si tú tienes el jefe este tuyo prendido, Luis Chau, o, 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 mi pie, te quédame ahí para que tú veas. Tú no es el sureño, yo voy para Juan Dolio ahora mismo. Tú lo sabes. Oye, dame, yo estoy. Sí. Y oye, dame, se escucha la emisora Mortal 99.1. Sí. Tienes, tienes que asociararte mejor el sureño que tú estás quitado de bulla. Sí, 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 sí. Tú sabes cómo se llamaba un presidente de la República Dominicana que usaba un lente que duró, no histórico, que era el barrete. Duró 12 años en el poder, si no más lo puedo. ¿Tú sabes cómo se llama? Claro. Joaquín Balaguer. Dígaselo usted ahí, doctor, doctor, Joaquín Balaguer. ¿Tú sabes de dónde es Juan Bosque? De La Vega. Dígale, dígale. De ellos también. Dígale de dónde es Juan Ramón Gómez Díaz. Dígale de dónde. De Puján Santiago. El Cibao, papá. Eso te puede ver lo lindo. Oye, ¿de dónde es Marco Miguel? De La Vega. De La Vega. Siga. ¿De dónde es el animador, el presentador de televisión más importante que ha aparecido la República Dominicana? ¿De dónde es? De Santiago elegido. Frederick Martínez, el bachá. Y dígale, y dígale, ¿de dónde es Luis Chó? ¿De dónde es Luis Chó? De Santiago. Papá. Y dígale de dónde es el compadre. Y dígale de dónde es el cuadrón del pánico. Y dígale, oye, pero oye lo más interesante. Oye lo más interesante. Sí, sí. El pelotero de la República Dominicana. De la pelota dominicana. Sí. ¿Qué más número ha puesto? ¿De dónde es? Está Santiago de Pueblo Nuevo. Luis Polonia. Ya, ya, ya. ¿Oíste? Ya, ya, ya. Ahí, ahí, compadre. Bárbaro. 99.1, Mortal. Una clase de historia lo dio el compadre. Y gratis. Free. Aquí en Mortal 99.1. modíbelo. C Shu food. ¡SUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSSUSSUSSUSS Torquenco.